Mañana, en la luna, contigo estaré. Mañana, en la luna, el cielo te daré. Carroza de ilusión, ahí nos llevará aquello que soñé. Esperándonos está, y al verte vida mía, el viento cantará. La sinigual sinfonía, allá en la inmensidad. Mañana, en la luna. La tierra ya será como un globo de color. Que siempre lucirá, cantando nuestro amor. Y todos los luceros, tu rostro besarán. Te llevarán, te llevarán un pechiero, haciéndote soñar. Mañana, en la luna. La noche tenderá su manto sobre ti. Y entonces dormirás, muy cerca junto a mí. Mirarte aquí a mi lado, soñando con mi amor. Besarte apasionado al despertar del sol. Mañana, en la luna. 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 Mañana. Mañana. Mañana.